Pocos anuncios económicos como mencionamos durante el comité del día de ayer, cuenta corriente en Europa por debajo de lo esperado, cae ese superávit de 47 a 2.5 billones, en Estados Unidos solicitó una hipoteca con una reducción del 2.7% durante la última semana, inflación, medición quincenal de inflación en Brasil, muy en línea con lo que cerró el mes de febrero, cerca de 4.76, sin ningún tipo de sorpresa por parte del mercado. Y más adelante en la mañana tendremos el dato de ventas de vivienda usada en los Estados Unidos, con una expectativa cercana a los 5.55 millones de unidades, esperando una leve corrección. En China, interesante, OSD anunció sus pronósticos de crecimiento sobre este país, 2016, sin sorpresas, en línea con lo que espera el gobierno, 6.5%, con una probabilidad del 99.9% de que se cumpla, como ya es acostumbrado en este país. Para el próximo año, expectativa de crecimiento del 6.3%, y lo único interesante de la OSD fue básicamente la advertencia sobre esa burbuja del endeudamiento corporativo. Con relación a Japón, las exportaciones registraron un crecimiento de más del 11%, y con esto se alcanzó el superávit comercial más alto desde el año 2010, desde abril 2010. Probablemente tengamos aquí algún tipo de presión adicional por parte de Estados Unidos frente a este país. Recuerden lo que sucedió el fin de semana con la reunión del C-20 y la oposición de Estados Unidos a hablar explícitamente de combatir cualquier tipo de protección en términos comerciales. En Europa, de ayer, la primera ministra británica confirmó que el próximo 29 de marzo dará inicio, o invocará más bien el artículo 50 de Lisboa, con lo que se dará inicio ya a las negociaciones del Brexit. También afirmó que ese tono de la carta será importante para determinar el sesgo de negociación que tendrá el Reino Unido. Al mismo tiempo, Goldman Sachs anunció a través de su presidente que trasladará cientos de empleos de su compañía fuera de Londres antes de que finalicen estas negociaciones. Con relación al tema electoral, en Alemania se dio a conocer el último sondeo donde el partido o la coalición de gobierno de Angela Merkel estaría obteniendo una mayoría de los votos, superando al siguiente partido en cerca de un 1%. El margen sigue siendo muy estrecho, pero nuevamente ha retomado el liderazgo. Este partido anti-Unión Europea solo tendría hasta el momento cerca del 9% de la intención de votar en Alemania, por lo que las elecciones en Alemania no generan tanto estrés en este momento. Recuerden que el mercado está enfocado en este momento en el 23 de abril, por relación a lo que serían las elecciones o primera vuelta en Francia. Y la compañía financiera ING está siendo investigada por las autoridades holandesas por aceptar clientes reseñados, por lavado de dinero y también prácticas corruptas. La compañía de telecomunicaciones BIMPELCOM habría pagado a la hija del expresidente de Uzbekistán una suma a través de las cuentas de este banco holandés. En los Estados Unidos, el gobierno anunció que va a iniciar sanciones similares a lo implementado con Irán. En este caso estamos hablando de Corea del Norte y el objetivo podrían ser compañías financieras chinas que transfieren recursos del gobierno de Corea del Norte. También, interesante, Trump el día de ayer visitó por primera vez al Congreso y en esto dando referencias claras de presiones a la Cámara de Representantes para que apoyen la reforma del sistema de salud. Con relación a eso, aparentemente el próximo jueves se puede dar la primera votación en la Cámara de Representantes y hay rumores de que no contarían con los suficientes votos para aprobar esta reforma del sistema de salud. Entonces, es muy importante esta semana ver las tensiones desde el punto de vista político en Estados Unidos. Entonces, el fracaso de esta votación podría poner en duda un poco o el trámite de otro tipo de reformas. Con relación a la Reserva Federal, la gobernadora de la Reserva de Cleveland se mostró partidaria, continúan haciendo los ajustes de tasas de interés, pero sobre todo se pronunció sobre el tamaño del balance de la Reserva Federal, recomendando iniciar el ajuste este año, siempre y cuando los datos económicos se comporten de acuerdo a lo esperado. Otra cosa, por ejemplo, fue la de Kansas, donde no habló sobre el tema de tasas de interés, pero sí dijo que esta normalización de la hoja del balance o el inicio de esa normalización puede demorarse, pues hay que tener unas conversaciones amplias y hacer un gran análisis antes de considerar esta posibilidad. En América Latina, interesante, el gobierno y la Policía Federal están tratando de tranquilizar a los mercados, pero esto no ha sido suficiente. A lo que había anunciado China, Corea del Sur, Chile y Europa, se están agregando Hong Kong, Japón, Canadá, México y Suiza, analizando restricciones, pues ya las implementaron o las están analizando, para las importaciones del sector cárnico provenientes de Brasil. Aparentemente el día de ayer ya Corea del Sur había eliminado esa restricción, pero pues el momento del mercado sigue siendo muy negativo. Ustedes están viendo el mapa. En Brasil el día de ayer, pues el día lunes tuvo una valorización, veíamos que no tenía un poco, ligándose un poco de ese tema, pero el día de ayer ya tuvo una pérdida importante de 3%. Con relación a Brasil también, Petrobras publicó sus resultados corporativos, un poco por debajo de lo esperado por el mercado, cerca de un 32%, pero el anuncio importante es que el 20% del pasivo de Petrobras fue reducido, y lo otro importante tiene que ver con un flujo de caja 7 trimestres consecutivos en número 30%. Con relación a otros países de América Latina, interesante los anuncios en Venezuela, nuevamente el vicepresidente de Economía afirmando que van a cumplir con todas sus obligaciones, pues los ingresos petroleros han sido dolgados, al mismo tiempo el Banco Central decidió dejar de publicar las cifras de liquidez, uno de los pocos indicadores que tenían los analistas para tratar de estimar la inflación. Y para cerrar América Latina, cifras en Argentina, el crecimiento del último trimestre del 2016, 30 al tercer trimestre fue positivo, 0.5%, el gobierno ha salido a anunciar que ya la recesión ha finalizado, es un poco prematuro, coincidimos con los analistas de Capital Economics en esta percepción. La contracción de todo el año 2016 para Argentina fue del 2.3%, analistas esperan crecimiento cercano al 1, 1.5% para este año 2017. Y en Perú, la compañía minera Volcan se acogió a temas de fuerza mayor, el tema básicamente tiene que ver con el transporte de sus productos afectados por la ola invernal que ha generado interrupciones en el tráfico a través de la red vial peruana. Con relación a los mercados accionarios, el día de ayer se registró el primer descenso, como manifestábamos, Trump está visitando a la Cámara de Representantes y esto ha generado un poco de estrés entre los inversionistas, aprovechando el momento para tomar utilidades. Medios de comunicación dicen que el problema podría ser el retraso de la implementación de las reformas o incluso no solamente el retraso de la implementación, sino la posibilidad de que sean aprobadas las reformas anunciadas por Donald Trump. Nosotros hemos visto hasta el momento un descenso del 1%. Recuerden que desde la semana pasada estábamos mencionando todos los analistas diciendo que las acciones en Estados Unidos estaban caras y el mercado aparentemente está tomando esto como una justificación para iniciar esa corrección. En el resto del mundo, simplemente destacar Japón, el descenso es un poco más fuerte del promedio. El promedio de descenso es cercano al 0.5% esta madrugada. En Japón la caída fue el 2%, fortalecimiento importante en quien. Y en Brasil, como manifestábamos, interesante la caída del día de ayer de Brasil, 3%. Y esta mañana probablemente replicando ese movimiento. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. En ese movimiento de caída que presenta, o el que está hablando Daniel, durante la jornada anterior de más del 1% se había presentado por primera vez desde el pasado mes de octubre. Lo que estamos observando esta mañana es la réplica o la continuidad de esa caída que se está reflejando en las bolsas de Asia y Europa. Sin embargo, cuando observamos la dinámica del mercado esta mañana en Estados Unidos, podemos determinar que el mercado se encuentra prácticamente plano, operando entre pérdidas y ganancias. Realmente lo que ocurre con los mercados de referencia en este país está directamente ligado a lo que podría ocurrir el día de mañana, como lo manifestó Daniel anteriormente. Es muy bien importante la votación que se dará a cabo sobre el plan para derrogar o reemplazar el Obamacare. Entonces, aquí lo más relevante tiene que ver con el apoyo que le dará el Congreso a los diferentes planes que ha presentado Donald Trump. De todas maneras, varios congresistas republicanos han advertido que de no aprobarse esta ley de salud se podría poner en peligro diferentes reformas fiscales y los planes de gasto que habría venido presentando el presidente. Por esta razón, hemos observado esta dinámica negativa durante la jornada anterior, como lo manifestó Daniel, fue cuando se realizó esa visita de Donald Trump al Congreso de Estados Unidos. Y entonces estamos viendo aquí en nuestros indicadores de tendencia por primera vez una corrección importante, la ruptura de esa zona de soporte de los 2.360 puntos para el índice Standard & Poor's. También en la parte inferior pueden observar cómo el oscilador de largo plazo que se mantenía en terreno positivo por primera vez desde el pasado mes de noviembre cambia al lado negativo, lo que podría entonces señalar potenciales correcciones. También el día de mañana a las 8 de la mañana a la hora de Washington, 7 de la mañana a la hora de Colombia, se pronunciará Janet Yellen en un evento en esta ciudad. Entonces los inversionistas, por esta razón, el día de hoy estarán tal vez muy apáticos a tener o a realizar operaciones de mercado. Estamos observando una dinámica de bajo volumen de operaciones por estos dos eventos tan importantes que se realizarán el día de mañana. También se destaca esta mañana que por primera vez durante una semana se observa una dinámica favorable en el precio del dólar que estaba avanzando principalmente contra las monedas emergentes. Podemos ver que la moneda más castigada esta mañana es el peso colombiano, una pérdida del 0.71% y por el lado positivo o en el escenario favorable estamos viendo el yen japonés, que les recuerdo es una moneda de refugio en Asia que está ganando cerca de 0.54%. También esta mañana se darán a conocer algunos datos relevantes para el trabajo del 1.1%. Ya datos previos publicados el día de ayer en lo que tiene que ver con inventarios habrían mostrado un posible incremento de alrededor de 4.5 millones de barriles. El mercado tiene una expectativa de incremento en estos inventarios de cerca de 3 millones de barriles. Podemos ver como la tendencia bajista continúa que fue alertada desde los niveles de 53.50 dólares el barril desde el pasado 2 de marzo. La zona importante para GSC continúa siendo el rango de 47 dólares el barril para el WTI y hemos detectado importantes órdenes de stop-loss sobre este nivel. Obviamente hay que estar muy atentos a esa publicación. Hacia las 9 y media de la mañana, hora colombiana, 10 y media de la mañana, hora de Nueva York será conocer este dato tan importante. Ustedes pueden observar cómo el mercado presenta una estimación de variación nueva sobre los 3 millones de barriles. Nuestra estimación está un poquito por encima entre los 3.5 a 4 puntos, a los 4 millones de barriles, lo que mantendría a los inventarios o llevaría a los inventarios de Estados Unidos a superar la barrera de los 530 millones de barriles por primera vez. Gracias Agustín. Nuevamente búsqueda de refugio hoy. Sí, favorece el mercado de renta fija. Ustedes están observando descensos generalizados en los mercados, exceptuando lo que es Israel, pero aquí tenemos básicamente todas esas tasas de interés descendiendo o los precios de los activos de renta fija subiendo. Cualquiera de las dos es el mismo tipo de análisis. Lo que se está valorizando más en este momento tiene que ver con el mercado europeo y Reino Unido ya con la confirmación de lo que las negociaciones de Brexit dirían el 29 de marzo o daría su inicio el 29 de marzo. Europa se espera la respuesta cerca de mediados del mes de abril. Interesante, bonos de Hong Kong con una valorización importante de 11 puntos básicos en los últimos tres meses, esas tasas de largo plazo no habían alcanzado estos niveles, 1.55%. Recuerden que el Banco Central chino realiza una inyección cercana a los 6 mil millones de dólares en operaciones del mercado abierto. Con relación a Colombia, también varios anuncios el día de hoy. El primero tiene que ver con la revelación de en qué se van a usar los recursos de la reforma tributaria. Esa adición presupuestal estaría principalmente dirigida a lo que es el tema del posconflicto con 1.5 billones, del total de los 6.2 billones. Inversiones en vías terciarias por 1.3 billones, educación 1.2 billones y programas para mitigación de pobreza también 1.2 billones. A la salud le quedarían los restantes 900 mil millones. En total, el sector agropecuario, si se suma al tema de posconflicto, que en teoría va a ser invertido en su totalidad en temas rurales, más otras partidas que se tienen en los otros rubros, obtendrían cerca de 2 billones de inversiones adicionales. Interesante, en el sector agro, diferentes agremiaciones han anunciado que el nivel de lluvias está haciendo que retrasen las cosechas de ciclo corto y también se ha conocido afectaciones en temas de ciclo largo como la palma. Entonces, es interesante acá ver que hace cerca de dos semanas se hablaba de la posibilidad del fenómeno del niño, pero ahora lo que tiene el agro es problemas por los excesos de lluvias. Y también se va a conocer en el mercado el resultado de la encuesta de opinión financiera entre analistas, solamente 16% de ellos creen que la tasa se iba a mantener inalterada en la reunión de marzo. En este momento estamos viendo en Bloomberg un sesgo aún más bajista en las tasas de interés, incluso viendo algunos apostando por una reducción no de 25 básicos, sino de más de este monto, cerca de 50 básicos, para lo cual creemos que la probabilidad es cercana al 15%. Nuestro escenario base es reducción de 25 básicos. También ver la expectativa de crecimiento en esa encuesta para este año 2017 es del 2.2%, no se modificó y que solamente el 10% de los analistas consideran que se va a cumplir la meta inflacionaria o que la inflación se va a ubicar por debajo del 4%. Desde el lado petrolero, Ecopetrol anunció una reducción o una afectación en temas de producción. Importante tener aquí los objetivos del gobierno de producción para este año son de 865.000 barriles. En enero la producción en Colombia fue de 860.000. Y, pues, de acuerdo al cierre del oleuto caño limón, en los últimos días se está dejando de producir 52.000 barriles. Es decir, vamos a tener serios problemas para calzar incluso el objetivo del gobierno que estaba por debajo de pronósticos de varios conocedores del mercado, como Goldman Sachs, que estaba pensando que Colombia iba a producir este año 893.000 barriles. Es decir, nos estamos dirigiendo aparentemente a ese promedio de 840.000 que tenemos en mente en GSC. Y también desde el lado corporativo, capitalización de Colombia Telecomunicaciones. Entiéndase, el negocio de Telefónica Movistar en Colombia, 4 billones de pesos va a recibir esta compañía. 33% aproximadamente lo va a aportar el gobierno que tiene esta participación en esta entidad. Y para finalizar, Fitch, de la mano de la mejora de la calificación soberana, también mejoró de la mano de la mejora de la percepción de la calificación soberana colombiana. Anunciada hace cerca de una semana, también tomó decisiones en la misma vía con la banca pública, pero la banca privada la mantuvo inalterada. Entiéndase, Bancolombia, Vivienda y Bogotá no recibieron este beneficio. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Ricardo. Buenos días a todos. En cuanto a noticias relevantes para lo que son las acciones del índice Colcap, tenemos varias noticias sobre Avianca. La primera de ellas es el reporte operacional de febrero, en donde antes de llegar a explicar, queremos aclarar entonces qué variables vamos a estar comentando. La primera de ellas es la variable ASC. Esta es una métrica de capacidad, básicamente representa lo que es el número de sillas multiplicado por el número de kilómetros volados, y el siguiente indicador es el RPK, el cual representa el número de kilómetros volados por pasajeros pagos. La división entre el RPK y el ASC nos da el factor de ocupación de la aerolínea, del cual estamos ya hace varios meses bastante atentos, observando una mejora bastante significativa. Para lo que es febrero, observamos por primera vez, desde que llevamos registro, eso es 2015, una reducción en lo que es la capacidad del mercado doméstico. La capacidad del mercado doméstico se reduce 3.9%. Eso no es normal de observar, pero digamos que sí es justificable cuando ustedes observan el desempeño de los RPKs, esa contracción del mercado doméstico, pues se puede dar teniendo en cuenta de pronto una concentración mayor en lo que son mercados internacionales, que es lo que hemos observado ya hace bastante en Avianca. En el consolidado, el aumento de la capacidad es del 4.2% para el mes, y el aumento de los RPKs es del 9.1%. Esto nos deja entonces una mejora en lo que es el factor de ocupación de la aerolínea, la cual pues en la siguiente diapositiva, ustedes pueden ver, ha venido evolucionando positivamente desde el mes de junio del 2016 en el consolidado, sin pausa alguna. Desde junio del 2016 hasta la fecha, ustedes observan entonces en lo que es el eje derecho, la mejora del factor de ocupación en puntos porcentuales. Y en el eje izquierdo, ustedes van a tener entonces lo que son las variaciones del RPK y el ASC. Entonces, ustedes observan acá que desde junio, el RPK viene aumentando a un mayor ritmo que el ASC, y esto pues está mejorando ese factor de ocupación. Ahora, ¿a cuál de los dos mercados corresponde esta mejora del factor de ocupación? Esto pues no tiene duda alguna. Aquí el factor explicativo es el mercado internacional. Ustedes observan acá en la línea roja esa positiva evolución de lo que es el RPK, y también pues esa positiva evolución de lo que es el factor de capacidad, perdón, el indicador de capacidad que ha venido desempeñándose de manera positiva. En el mercado doméstico, vuelvo y lo repito, ustedes observan acá por primera vez, pues aquí lo observan desde enero del 2016, una contracción en lo que es la capacidad del mercado doméstico, mientras que el RPK básicamente se mantiene con leves variaciones positivas durante este mes y meses anteriores. Importante entonces ya observar en lo que es el consolidado de la firma, cómo se ha venido comportando el factor de ocupación. Y aquí es lo siguiente. En el primer trimestre del 2015, el factor de ocupación se ubicaba sobre el 79%. Cuando ustedes observan en el 2016, el factor de ocupación estaba sobre el 78.8%. Y ahora para lo que llevamos corrido del primer trimestre del 2017, el factor de ocupación se está ubicando alrededor del 83%. Entonces ustedes observan acá esa significativa mejora de lo que es el factor de ocupación, el cual pues también está explicado, digamos que, por esa disminución que ha venido presentando Avianca en los jeans. Las otras noticias respecto a Avianca, la segunda noticia es que los pilotos de Avianca han suspendido provisionalmente ese más conocido plan Tortuga, básicamente ha llegado a un preacuerdo entre lo que es la Junta Directiva de Avianca y lo que es este comité de pilotos que asocia, vuelvo y repito, alrededor de 1.300 pilotos de la compañía, en donde ellos estaban exigiendo mejor nivel salarial. Al parecer se llegó a este preacuerdo, ese incremento de salarial pues digamos que no se ha publicado, pero sería interesante ver entonces el impacto que esto pueda tener, el impacto que esto pueda tener en los estados de resultados de la compañía. La segunda noticia es que, como ya ustedes lo vieron, el factor de ocupación, el factor de ocupación pues está explicado por un mejor desempeño en lo que es el mercado internacional y a medida que el mercado internacional mejora, pues la aerolínea también está abriendo lo que son nuevas rutas desde Colombia hacia Estados Unidos. En este caso pues hay una nueva ruta que va a unir Bogotá-Boston y va a comenzar a operar en las siguientes semanas. Y para finalizar, la última noticia de Avianca es un rechazo que ha hecho la aerolínea a una propuesta que ha hecho Qatar a lo que es el gobierno de Colombia en cuanto a su política de cielos abiertos. Acá los dejo con Natalia. Buen día para todos. Ya pasamos la parte de análisis técnico del mercado local. Vamos a ver cómo el índice Colcas mantiene entonces esta ligera señal de cambio de tendencia al alza, cerrando entonces en los 1.343 puntos en la jornada de ayer. Ayer vemos cómo no tuvo variación alguna en la sesión de ayer, pero recordamos que se está acercando entonces al próximo nivel de 1.H en los 1.345 puntos. Y recordar que para tener el cambio total de tendencia al alza tendría que consolidarse entonces el rango de los 1.350 a 1.360 pesos por encima y rompiendo entonces con este techo del triángulo que observamos en la gráfica. La primera acción que veremos entonces en la jornada de hoy es Avianca. Como lo mencionaba Ricardo, vemos que sobre el año se mantiene entonces la tendencia negativa que fue anunciada para mediados de febrero. Sin embargo, vemos cómo la acción se está acercando entonces a este nivel de retencia o de control sobre los 2.800 pesos y está entonces rebotando de este nivel de 1.H y los 2.746 pesos. Recordar y mantener entonces monitoreada el movimiento de la acción ya que podría continuar entonces este movimiento al alza por encima del nivel de control. Y la segunda acción que veremos entonces en la jornada de hoy es Ecopetrol. La acción tuvo una variación positiva en la jornada de ayer cerrando los 1.325 pesos y vemos cómo mantiene entonces esta tendencia negativa que fue anunciada para comienzos de febrero y está entonces atacando la parte baja de este triángulo lo que ven en la gráfica. Este es uno de los niveles más importantes para la acción ya que es uno de los niveles de congestión sobre los 1.300 a los 1.320 pesos y que podría entonces dar continuación a esta tendencia negativa de romperlo hacia abajo. En cuanto a nuestro espacio permanente vamos a ver cómo ISA mantiene entonces este movimiento al alza continúa en este rally de más de ya casi seis meses donde se ubica ahora en los 11.420 pesos pasando a Ecopetrol como ya lo mencioné tuvo una variación negativa y se encuentra en los 1.320 pesos ETV mantiene entonces una tendencia positiva cerrando por encima de los 640 pesos ubicándose entonces en los 644 pesos y finalmente ISA-GEN tuvo una jornada negativa con una variación del 9,8% a la baja cerrando entonces en los 3.725 pesos en línea con el desempeño de las monedas sementes y resto de divisas a nivel mundial estamos observando esta mañana un tipo de cambio que está atacando la zona soporte la zona perdón resistencia que fue planteada desde la jornada anterior en los 2.925 pesos vemos como el tipo de cambio abre por encima de esta zona hoy en 2.942 pesos que ya se está avanzando a esta hora del día también tenemos una señal de agotamiento esa tendencia bajista que fue anunciada desde el pasado 10 de marzo cuando el tipo de cambio se ubicaba cerca a los 3.000 pesos colombianos para esta jornada en el mercado intradiario tenemos una tendencia que continuaría continuaría siendo alza en intradía recortar ese nivel importante y la posible búsqueda de cierre de este gap anterior sobre los 2.960 pesos Felipe buenos días a todos en el mercado de test vemos como los test luego de lograr ayer hacer el 6.57 el día de hoy debido a la mala a la mala disposición que tiene el dólar en la apertura y a la versión del río que está presentando los activos financieros mundiales desde el día de ayer tiene un leve descanso y otra vez hasta el 6.62 recordar que seguimos pensando que igual deberíamos ir a buscar los mínimos de operación del año como bien lo están viendo ahí en la gráfica todavía nos faltaría aproximadamente otros 10 puntos básicos para ir a tocar los bajos del año aunque llamamos siempre a mantener la cordura aquí en las compras debido a que como pueden ver en la gráfica sería la tercera vez que lograríamos llegar allá y sin poder romperlo por eso cabe resaltar que aquí de vuelta 6.62 6.65 para el día de hoy son niveles de entrada con un stop muy corto hasta el 6.70 y ir a buscar el 6.51 y ahí vender los largos que se puedan armar el día de hoy pero con mucha cautela no toda la posición cargarla en estos niveles debido a que como lo hemos dicho no le vemos mayor espacio de valorización a los testes recordar que el día de hoy hay subasta por 700 mil millones vencimientos 2022 2026 y 2032 en el mercado y el mercado está muy pendiente de la reunión de política monetaria del día viernes como lo hemos expresado desde el día de ayer o sea que cautela niveles 6.62 6.65 compra con stop 6.70 y objetivo 6.51 de resto desearles a todos un día y muchas gracias por participar en nuestro comité del día de ayer en nuestro comité en nuestro comité en nuestro comité y en nuestro comité Gracias.